¿Qué estás haciendo Charly? Estoy jugando con carlos ¿Estás jugando con carlos? ¿Hola tía Carolina? No ¿Qué haces, muñecas? Yo voy a ir Estoy jugando con ese juguete Y yo estoy desvelando Ya cuando vuelva las voy a ver tan grandes Mínimo que ya no se van a acordar de uno Muy crespo Con ese poco de crispito Bueno Pues quedó el manato ¿Verdad? Sí Ah, bueno Entonces nos vemos por la mañana Ay, estoy muy triste porque me voy Y las voy a extrañar mucho Mira, de verdad estoy triste Mira, de verdad